Me duele saber Que te vas Me duele mirarte partir Me duele pensar Que tal vez Puedas olvidarte de mi Ayer cuando me lo dijiste Mi corazón triste quedó Corrí tras de ti como un loco Casi muero de tanto dolor Todo lo daría por ti Por un roce de tu piel Por una caricia tuya Y por tu amor de mujer Quisiera verte reír Quisiera verte bailar Y cuando te encuentres triste Poderte yo consolar Con la esperanza que un día me quieras Por la vida caminando voy Recuerda Que si existe alguien en este mundo Que en verdad te quiere Ese hombre soy yo Confieso a ti Mi verdad Yo sufro mucho por ti Te miro en sueño siendo mía Pero en realidad no es así Quisiera verte reír Quisiera verte reír Quisiera verte bailar Y cuando te encuentres triste Poderte yo consolar Que si existe alguien en este mundo No es así No es así Que si existe alguien en este mundo CC por Antarctica Films Argentina